Feria de Verano León 2021 Este tema se llama cuidar la salud con responsabilidad y se llama también cómo reactivamos la economía de todas aquellas personas que se han venido viendo afectadas por esta pandemia. Esta pandemia nos afectó a todos. Ustedes escucharon y de verdad me llama mucho la atención el testimonio. No nos podemos poner todos, pero son personas reales que están ahorita trabajando en esta feria, que si ustedes van al puesto las van a encontrar, que si ustedes las buscan no son booths. O no son palabras inventadas, son personas de carne y hueso que salieron y le apostaron a esta feria para venir a reactivar su economía. Si ustedes como medios de comunicación salen y preguntan, la mayoría de nuestros expositores llevan más de un año y medio sin trabajar. Están desesperados, no quieren que se les regale dinero, quieren que se les dé una oportunidad para trabajar. Y créanme que esto nos conmueve. Pero también nos conmueve el tema de la salubridad. Para nosotros es un reto y por eso las encuestas, más que encuestas, el análisis que estamos presentando, para nosotros nos permite retomar y ir analizando el día a día de las acciones que debemos de tomar.